Bienvenidos y bienvenidas a NotiU, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Un conjunto de acciones que se están realizando actualmente sin un control, sin una verificación. Todos involucrados en la temática de salud, tanto dentro de la universidad como organizaciones de la comunidad para poder presentar algunas líneas de investigación. Todo lo que esté pasando alrededor de la persona, que él obviamente no puede ver porque es no evidente, se lo vamos a pasar como información auditiva. Informándose en un elemento principal para la energía y para el cambio climático, para baterías, es un elemento casi esencial en la tecnología del futuro. Todas las novedades de nuestras universidades públicas aquí en un solo programa. NotiU, sábado a las 21 horas por TV Universidad.